La serie original de Catechior Hitman Reborn regresa esta vez en anime onegai y con doblaje latino. Hola amigos de Takupress, por primera vez tenemos doblaje oficial para un público en América Latina y esta vez les comento que nos contaron los actores de doblaje detrás de este proyecto. Yo no conocía el anime, o sea, si acaso llegué a ver algunas imágenes de los personajes, pero no lo conocía como tal, no lo había visto, había visto otros animes. Entonces, desde el momento en que me dijo, me dijeron a quien me onegai, oye, está este proyecto, me puse a investigarlo y empecé a escuchar más por oído en el aspecto de, para elegir los personajes y a los actores. También por las voces y por las actitudes. Mi idea también fue mezclar talento nuevo o talento no tan conocido con talento ya muy conocido y estuve viendo y escuchando y volviendo a ver el episodio y escuchando el trabajo de mis compañeros y viendo, por ejemplo, con Jenny, que ya había trabajado con ella anteriormente, dije, no, hombre, este personaje le va a quedar pero como anillo al dedo, ¿no? Bueno, igual con Héctor, escuché al personaje, no sé si ya saben, pero bueno, Héctor va a ser uno de los guardianes de Zina. Y así me fui guiando. Con quienes siempre pedí hacer un casting o unas trabas de voces fue con Zina. Y bueno, obviamente porque es el que va a llevar el puesto de la serie y necesita encontrar al indicado tanto en voz como en actitud y en química. O sea, mandé las pruebas a gente con la que ya había trabajado, con la que ya había escuchado su trabajo y dije, bueno, ellos, creo que fueron cuatro o tres personas a las que les pedí que hicieran verlo. Y este, bueno, Diego fue el que más me gustó su trabajo porque tenía ese feeling de la comedia que yo sabía que necesitaba por este proyecto. Y, por ejemplo, con nosotros, bueno, con Érica, fue más en el aspecto de técnica, ¿no? De voz, porque algunas actrices sí hacían voz de niño, pero Ribón no es como tal un niño. Es un personaje, es hasta rayando así a la fantasía. Necesitaba alguien que se acercara lo más posible a la voz de Ribón y lo encontramos con él. Cuando me llegó la prueba, yo no sabía todavía el impacto que tenía Catequio. O sea, yo nada más, pues justamente vine, me encerré, grabé la prueba y de repente fue cuando oye, esto, 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 esto fue un hit. Entonces, al momento de que me lo quedé, dije, ay, me lo tengo que, lo tengo que, lo tengo que soportar, lo tengo que llenar, le tengo que hacer justicia porque esto lo están esperando muchísimas personas. Y tiene una trascendencia que si bien yo no conocí hace unos años, a raíz de que empecé a consumir yo también más anime, empecé a ver un poquito más, pues todo el nicho que hay, pero que es un nicho muy grande, a final de cuentas, es un público muy grande el que lo está esperando. Es un personaje que tiene su trascendencia y que tiene, y que entre la comunidad más acérrima a la parte del anime, es muy conocido. Entonces yo, si me echaron como un balde de agua fría, dije, zaz, tengo que estar a la altura, ¿no? Y afortunadamente, pues, Oscar me ha ayudado bastante a sacarla adelante, me ha guiado bastante, mucho, muy bien, me ha ayudado en los momentos en los que digo, uy, siento que aquí no le estoy llegando, o aquí podemos intentar algo diferente, y me ha hecho sentirme cómodo con el personaje a tal grado que ya llegó un punto en el que fluimos increíblemente bien. Entonces, esta experiencia, pues, la verdad es que tampoco me había tocado hacer un protagonista que estuviera durante tantos capítulos. No me había tocado una serie de este formato, por lo general me habían tocado series del formato más nuevo, que no duran más de 24, 30 episodios. Entonces, estar haciendo una que dura más de 200, entonces sí, es otra experiencia. La verdad es que quedé bastante impactado de la experiencia. Además de que habla mucho, que no se calla jamás, pues, es complicado porque hay que darle una distinción a Zuna, Zuna inocente bebé, no me lo toquen porque pobrecito, y Zuna modo chat, modo acá, macho, pelo en pecho, que es totalmente otra energía, otra actitud, etc. Entonces, de repente, si bien Zuna es un poco más agudo de mi registro natural, llega un punto en el que después de tantas horas y tantas horas, es como de, déjame agarrar tantito aire porque el mismo ritmo del personaje de repente ya te cansa, ¿no? Y a veces es extenuante porque venimos de hacer cosas igual, de intensas, de otros lados, o después de ahí voy a ir yo a otro lado todavía a hacer otras cosas. Entonces, es cuestión de no perder esa energía de que no se escuche que tengo todo el cansancio de la semana atrás, ni nada, y que no se escuche que no me dio tiempo ni de desayunar o algo así. Entonces, este, creo, lo más complicado es justamente el nivel de energía que maneja Zuna. Todo el tiempo está muy arriba, de repente baja, pero no tanto como cuando ya es Zuna, Zuna con la determinación, con la voluntad. Entonces, es complicado, la verdad sí es complicado porque también de repente sobre la marcha hay que adaptar cosas. Es este, los japoneses por lo general tienden a llevar un ritmo en su interpretación que dista mucho del que nosotros llevamos al hablar naturalmente. Y aparte, pues tenemos que llenar muy bien la animación, que justamente es algo que yo digo que es muy característico sobre todo de la parte del doblaje, que si bien no necesariamente el material original viene totalmente o en un sync perfecto que nosotros sí dejamos. Entonces, el trabajo de sincronía, el trabajo artístico, actoral y todo ese conjunto de cosas que hay que hacer al momento de llegar y plantarse y sentarse o pararse a hacer el personaje, pues es cansado, pero la verdad es que es muy gratificante ya una vez escuchando el resultado. La verdad es que creo que es un trabajo que a mí me ha gratificado mucho. Estoy satisfecho con la experiencia y aparte pues también me reciben súper bien, me siento como en casa cada vez que voy, entonces yo estoy súper contento. Hay algunas referencias que estamos tratando de poner. Ahora sí que agregando a más países, ¿no? O sea, con ayuda, por ejemplo, de Carolina, que una vez tuvimos una anécdota de que queríamos grabar, pero no podíamos porque estaba pasando una persona que vendía comida y lo gritaba, un nombre en específico, que en este momento no recuerdo, y le dije, ¿pero qué es? Y ella me explicaba, ah, son como empanadas, ya digo, serían como empanadas. Ah, ok, digo, déjalo al otro para ponerlo como referencia en algún momento en la serie. Hay una dinámica en algún momento de la serie en donde dan horóscopos. Con algunos personajes sí me estoy dando la libertad de poner diferentes cosas cada vez que aparecen en pantalla, porque si no va a ser muy repetitivo. Y un personaje en específico que es llamado Adelsuna, dice, cuando aparece su horóscopo, sale en pantalla y se dirige al público, rompe la cuarta pared. Y a ella sí le estoy poniendo diferentes platillos. Empecé con platillo tradicional de México. Pero ya estamos tratando de buscar nuestros platillos, por ejemplo, en Perú y de otros lados. Justamente, yo lo siento así, para que también en Perú, en Venezuela, en Colombia, se sientan identificados con este doblaje, porque es doblaje latín. Pues yo el mensaje que les quiero dar es que, de verdad, no se lo pierdan. Creo que es un trabajo único, porque además le ganamos incluso a doblaje, el dobleje creo que en inglés, creo que ni existe. Somos de los que lo estamos doblando, de los que nos atrevimos a doblarlo, por así decirlo. Y también me gustaría decirles que toda esta oleada de contenido que está llegando es gracias a que el consumo que se hace es redituable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo están viendo a través de las plataformas legales que hay y que están suscritos a los servicios. Y con esto quiero decirles que si quieren que siga llegando más contenido de este tipo, apoyen las plataformas legales. Entonces, véanlo en la plataforma de forma legal. Díganle no a la piratería, porque de verdad eso repercute mucho en los números. Eso repercute mucho en las ventas, en que los clientes digan, sí quiero tu mercado porque estoy viendo que se está, está, está viendo un beneficio. Estoy viendo que a la gente de verdad le interesa, ¿no? Porque por más que, por ejemplo, haya mucha gente que diga, es que a mí me interesa, pero lo ven de forma ilegal, pues no se ve reflejado en las ganancias que todos los demás tienen que tener. Recordemos que son contenidos que cuestan dinero hacerse, que cuesta dinero localizarlos y traerlos, que cuesta dinero mantener la plataforma en línea. Entonces, yo lo que les quiero decir es, véanlo de forma legal. Realmente los precios están bastante accesibles. Me parecen precios bastante razonables. Y este, incluso pueden, no sé, hacer la tanda y comprar una suscripción manual, lo que ustedes quieran, pero véanlo, véanlo legal. De verdad es que toda esta oleada de anime que está llegando, que muchos, cuando estábamos pequeños, que de repente había series que nada más se quedaban a la mitad o que no doblaban, o sea, que doblaban una temporada y se acabó, ya no traían más. Bueno, en este momento está la oportunidad de que siga habiendo, de que traigan cosas que tal vez se quedaron inconclusas. Entonces, ahí les encargo. Veanlo legal, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan y, bueno, todo lo que quieran decir respecto a lo que decimos. Obviamente, con respeto, es bienvenido. Estamos viviendo un momento donde cualquier fan de nuestra generación desearía haber estado cuando éramos pequeños. Entonces, se está contando con mucho talento, con muchos nuevos talentos. En sus manos está, como audiencia, poder mandar este mensaje correcto de si algo les está gustando o si algo no les está gustando. Pero creo que lo más importante es decirles que hay que ser consumidores responsables porque de ahí parte que nosotros estemos haciendo esto. De ahí parte que nosotros estemos haciendo bien esto. Pues, bueno, mi mensaje es a todos, espero que les guste, que lo disfruten, que se diviertan mucho como nosotros al grabarlo y, sobre todo, que cualquier cosa, comentario, saben que eso nos ayuda a nosotros a enriquecer a los personajes porque, a final de cuentas, es un producto que está dirigido a ustedes como público. Y si ustedes nos pueden retroalimentar, créanme que va a ser bienvenido y lo vamos a tomar en cuenta para poder enriquecer más el trabajo. Si aún no han visto el primer episodio de Catequio Hitman Reborn con doblaje latino, pueden ingresar al sitio web de animeonegai.com. Si ya lo vieron, dejen en los comentarios qué tal les pareció y no se vayan a ir sin suscribirse al canal de OtakuPress. ¡Nos vemos en el próximo video!